hey qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy 4 de enero vale tengo entendido que van a venir nuevas skins pero va a seguir las nuevas secciones de la tienda vale tenemos de regreso el baile de eterno y rowley por 500 pavos los dos los dos bailes tenemos al líder del equipo mecha por 1600 pavos con su mochila mochila propulsora con un gesto incorporado que se llama tubo cargado que tiene un estilo que se llama metal tenemos su pico que se llama cuchillas combinadas por 800 pavos tenemos equipo mecha por 500 tenemos a destino temible tiene un pico incluido que se llama hojas temibles por 1800 pavos con su escudo que se llama escudo tenible tenemos agurio tenible con su capa temible por 1500 pavos de la temporada 4 del capítulo 2 tenemos su pico oráculo temible por 1200 pavos tenemos a infinidad por 1500 pavos con su campo estelar tenemos el pico golpeadores estela por 800 pavos tenemos un cero eterno por 500 pavos tenemos a cromo de vuelta de la temporada 4 por 1200 pavos tenemos el llamado llamado de batalla la temporada 5 por 200 pavos tenemos a peleador por 1200 pavos tenemos a no te preocupes por 500 tenemos equipo monstruoso por siempre 100 pavos tenemos equipo mecha por 100 pavos tenemos el de canta el lote de kratos que se va el 8 de enero al igual todavía siguen estas esquinas esta semana al parecer se va el equipo de leyendas polares así que si no lo tienen cómpralo y no hay nada y bueno gente eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau